No puedo callar lo que Dios hizo en mí Con su amor me vino a rescatar Con toda mi alma yo le adoraré Porque Él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Nunca pensé que Dios me amaba tanto Porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón siente su presencia Ya que con su amor mi pecado borró ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Gracias Señor Por el privilegio De estar conmigo Quiero Señor Tus pasos seguir Y con amor Llevarte a los demás ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo Señor para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo Señor para que me acuerdes de mí? Cuántas veces Pero tú no me dejas Señor Porque tu amor es eterno Gracias Señor ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Por mi salvación Por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación, por mi salvación Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Oh 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 Dame tu mano, toma mi mano Dame un abrazo, Jesús Dame tu mano, toma mi mano Dame un abrazo, Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control Y a dónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control Y a dónde voy Y a dónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Tómame, te entrego todo el dinero Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Tómame, siempre muda Tómame, которara Tómame, que si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú te dentro Me llevas de tu mano 曲o Toda la mano Son de Hombre Fun 14 No Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subérqueme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subérqueme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérqueme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérqueme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérqueme, en el río de tu espíritu Subérqueme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérqueme, subérqueme Sumérgeme Señor Quiero invitarte en este momento a que mires a Jesús pero míralo con mucha fe, Él tiene poder En medio de las pruebas y el dolor Puedo darme cuenta que Jesús tiene poder En medio de la angustia y de los sufrimientos Hoy puedo entender que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte, poder para liberarte Tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón Tiene poder para romper las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe Y Él te ayudará, porque Jesús tiene poder Míralo a Él, Él tiene poder Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti Tiene poder para levantarte, de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Míralo a Él, míralo a Él, Él tiene poder Hermano, hermano En este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer, de sida Puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras Míralo a Él, míralo a Él, pero míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro y está aquí Clámane a Él en este momento y Él te responderá Tiene poder para sanarte, poder para liberarte Tiene poder para cambiar en este instante tu corazón Tiene poder para romper las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti Poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo que sólo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Esta canción es para ti Que a lo mejor estás pasando por esa situación difícil en tu vida Tú que te has apartado del camino Y que sientes que todo se derrumba a tu alrededor Hoy el Señor te dice levántate Que yo te doy las fuerzas para seguir hacia adelante A veces no entiendo por qué te he pagado tan mal Como Pedro te he negado Como Judas te he traicionado Cuando he dejado de hacer tu voluntad Quiero seguir viviendo esta situación Pues un gran dolor embarga mi ser Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Siento un gran vacío dentro de mi corazón Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Música 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 Ten misericordia de mí que soy un pecador Música Pues mi mala pasión me ha apartado de ti Música Sumergido en la soledad Música Quiero decirte Señor Música Música Que no te apartes de mí por favor Música Música Sin piso y barco a la deriva sin timón Música Siento perder el control al apartarme de ti Música Sálvame Señor Grito Pedro cuando se un día Música Hoy te lo pido yo Salva mi vida Música Sálvame Señor Sálvame Señor Grito Pedro cuando se un día Música Hoy te lo pido yo Salva mi vida Música Dime qué hago Señor sin ti Música Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Música Dime qué hago Señor sin ti Música Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Música Sálvame Señor Mira que me hundo en el pecado mi Dios Música Y siento que todo se derrumba a mi alrededor Música Sálvame Señor Sálvame Señor Música Música Dime qué hago Señor sin ti Música Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Música Dime qué hago Señor sin ti Música Señor sin ti Música Me siento morir si no tengo tu amor Música 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 Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Dile al Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi alma, llena mi ser Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios, unge mi vida Díselo ahora Espíritu de Dios, unge mi vida Unge mi alma Unge mi ser Espíritu de Dios Unge mi vida Unge mi alma Unge mi ser Ungeme, ungeme con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder Ungeme, ungeme con tu amor Ungeme, ungeme con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder Ungeme, ungeme con tu amor Espíritu de Dios San a mi vida San a mi vida San a mi alma San a mi ser San a mi vida San a mi alma San a mi alma San a mi ser San a mi amor San a mi amor San a mi amor Con tu presencia, sáname, sáname, con tu poder, sáname, sáname, con tu amor, Espíritu de Dios. Gracias por ver el video. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Quiero más de 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 ti. Tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Desciende Desciende Espíritu Quiero más de tu presencia Espíritu Céu 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 Amén. 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 Yo recibo tu amor. El más puro amor Yo recibo tu vida Yo recibo tu fuerza Yo recibo tu paz Tu preciosa paz Yo recibo tu poder Yo recibo tu unción Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Yo recibo tu amor Que echa fuera el temor Yo recibo tu vida Yo recibo tu fuerza Yo recibo tu paz Tu preciosa paz Yo recibo tu poder Yo recibo tu unción Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Yo recibo tu vida Hoy sanar Hoy sanas mis heridas El poder de tu palabra Hoy llena mi alma El Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti 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 Gracias por ver el video. Espíritu Santo, tócame, lléname, te quiero sentir. Espíritu Santo, tócame, lléname, te quiero sentir. Espíritu Santo, úngeme, satúrame, te quiero sentir. Espíritu Santo, úngeme, satúrame, te quiero sentir. Tócanos, tócame, lléname, tócame, lléname de ti. Espíritu Santo, tócame, lléname, tócame, lléname de ti. Espíritu Santo, úngeme, satúrame de ti. Espíritu Santo, úngeme, satúrame, úngeme, satúrame de ti. Espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu Santo, tócame, lléname, tu presencia. Espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu Santo, tócame, lléname, te quiero sentir. Espíritu Santo, espíritu Santo, úngeme, satúrame, te quiero sentir. Espíritu Santo, espíritu Santo, tócame, satúrame, te quiero sentir. Espíritu Santo, espíritu Santo, tócame, lléname, tócame, lléname de ti. Espíritu Santo, espíritu Santo, tócame, lléname, tócame, lléname de ti. Espíritu Santo, espíritu Santo, úngeme, satúrame, úngeme, satúrame. Espíritu Santo, espíritu Santo, úngeme, satúrame, úngeme, satúrame de ti. Espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu Santo, o se abren los cielos en este lugar, o porque se ha levantado un altar de adoración, se ha levantado un altar solamente para darle gloria, solamente para darle toda alabanza. Espíritu Santo, sí, para bendecir tu santo nombre, o declaramos la bendición sobre tu vida, declaramos la bendición sobre tu hogar, o declaramos libertad, sanidad y liberación. Espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu Santo, tú, 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 Espíritu Santo Újeme, satúrame Újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Újeme, satúrame Újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Oh, el Espíritu Santo está en este lugar Su presencia inunda, atmósfera de gloria sobre este lugar Ahí está sanando, ahí está liberando Oh, mal de ti, Espíritu Santo, mal de ti Bienvenido Espíritu Santo 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 A mi corazón Precioso Señor Consolador Consolador Venido Espíritu Santo Venido Espíritu Santo Bienvenido 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 Espíritu Santo en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer, habrá por fin, paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, toda la vida, trabajaremos con gran fe, en realizar y ver cumplida, la gran promesa, reinaré. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Contra ti yo pegué, y de mí Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Señor, Señor de mi edad, soy pecador de mi edad. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. De corazón a corazón yo te canto esta canción. De corazón a corazón yo te exalto mi Señor. De corazón, de corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. De corazón, amor, aleluya, amor, aleluya. Lauren itimos. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Corazón a corazón, yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. ¡Aleluya, Señor! 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 Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aun a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Nadie te ama como yo. ¡Aleluya, Señor! 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 ¡Ay, de mí, si no lo hago! ¡Cómo escapar de ti! ¡Cómo no hablar! ¡Si tu voz me quema adentro! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa porque la tierra gritando está Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está Tengo que arriesgar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.